Bueno, para que tengamos una mejor perspectiva, este es el Monte de los Olivos, Hexemaní. Si ustedes pueden ver, aquí están los olivos o los árboles, que sí, a nivel de estudio botánico, por nivel de raíces, han estado regenerándose. Y sí hay muchos árboles de aquí, del monte, de los olivos, en el cual sí se dice que tienen más de 2.000 años, o casualmente que son del tiempo de Cristo. Que no todos, pero sí por lo menos, la mayor parte de las raíces de estos árboles, se dice que, bueno, son del tiempo de cuando estuvo Jesús aquí orando, en el Monte de los Olivos. Repito nada más, aquí estamos entrando poco a poco a la iglesia donde se encuentra la piedra, donde Jesús oró antes de ser apresado. Es impresionante, repito, la vibra que se siente. Muy impresionante. Bueno, nos encontramos aquí dentro, dentro de la capilla, en la cual pues, está la piedra donde Jesús oró. Bueno, aquí estamos, en la piedra exacta donde nuestro Señor Jesucristo oró antes de ser apresado. Hasta la piedra sagrada, hasta la piedra sagrada, hasta la piedra sagrada, hasta la piedra sagrada, del huerto de Jesucristo oró antes de ser apresado. Gracias. 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 Gracias.